Me vuelves loco, contigo me emociono Quiero saber si esto lo siento solo Me vuelves loco, contigo me emociono Quiero saber si esto lo siento solo Quiero saber si esto lo siento solo Dímelo, dímelo amor Me estoy muriendo sin saber Amor Amor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.